22 minutos y siempre es grato recibir visitas aquí en el estudio, siempre es bueno y más si estamos hablando del licenciado Daniel Giosa. ¿Cómo le va? Buenas noches, licenciado Daniel Giosa. ¿Cómo está usted? Bien. Hoy es un falso viernes, ¿no? ¿Qué pinta hoy? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Juega la selección celeste y blanco en la casaca, como dicen... La tengo a su remera, la tengo a su remera. Oye, oye, estamos celebrando la tercera estrella, Alejandro. Qué linda la transmisión, esto me echando un poco... Está bueno, qué sé yo, un poco del social, un poco del fútbol. Sí, estábamos en sala de controles esperando el... De todo un poquito. Así que qué lindo mezclar un poquitito. Y hoy tenemos que hablar de un tema del que todo el mundo habla, pero en realidad le vamos a empezar a dar un poco de tips y dialogar un poquitito sobre lo que significa... Sí. El término exacto es obsolescencia programada. O sea, ¿qué significa? Es decir, el tiempo que algo va a durar. El tótem que tenemos acá, el gol, tiene como ya una fecha de vencimiento programada. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a que compramos... Y decían, compré la heladera anterior, me duró 20 años. Claro. Y esta la tenemos hace dos años y se rompió. Ya empezó a pasar. Un término exacto. Bueno, te voy a contar qué está pasando en la Comunidad Económica Europea, Alejandro y a todos los vecinos. Viste que en Crespo hace un tiempo hay un área que se llama Defensa del Consumidor y bueno, tenemos... Sí, sí. Uno dice para qué son... José de Fredes está ahí. Exactamente. ¿Para qué son las leyes? Bueno, tenemos, gracias a Dios, un lugar donde ir a reclamar. Bueno. Pero aparte de eso, en la parte legislativa en Europa, en la Comunidad Económica Europea, dijeron de que cada artefacto que salga a la venta tiene que tener por lo menos garantizado 10 años de repuesto. Ajá, claro. Usted me entiende, hoy vamos a hablar de esta, de lo que se vence, que no tiene más fecha para usarse. Pero, ¿qué pasa, Alejandro? Necesitamos reglamentaciones como la que está acá, o sea, por ahí algún legislador, que ahora está todo en campaña, se pone las pilas y dice, bueno, a partir de ahora, que cuando sale al mercado el celular X, y Juan Pérez lo va a comprar, que le garanticemos que por lo menos por una cierta cantidad de años va a conseguir repuesto. Los repuestos, claro, si se rompe, se cae, se golpea. ¿Usted se da cuenta, Alejandro, que a uno le pasa? Mirá, ayer justamente hablaba de una persona y dice, quieren comprar un repuesto de algo y no se consigue el repuesto y tengo parado algo hace 4 o 5 meses. Puede pasar, sí. Y tengo que comprar algo nuevo. Entonces, ya sabemos que los dispositivos vienen cada vez más descartables. Sí, sí, sí. Pero, bueno, por lo menos me gustaría que me garanticen, como salió en la Comunidad Económica Europea, de que los fabricantes, por lo menos de electrodomésticos, van a tener que dar repuesto por 10 años. Porque si no, pues, se te rompió la licuadora. Claro, claro. Y no tiene más repuesto. No tiene más repuesto. Tuviste que tener un problema de importaciones. Y vos sabés que hay gente, yo a mí me ha pasado, y la gente que trabaja en eso quisiera tener más repuesto y quisiera darte soluciones, porque en realidad a veces... Sí, sí, sí. Pero no tienen la posibilidad. Claro, y como no está legislado. Si no hay, no hay. Se van las marcas del país. Entonces, bueno, me parece que eso es algo que está importante y está muy relacionado con la tecnología y con el cotidiano vivir nuestro. Claro, claro, sí, sí. Por todos los electrodomésticos, todas las cosas que ocupamos, ¿no? Todo. Pero, viste, decir, no, esa placa de la heladera no viene más. Claro. Sí. Ajá, ¿y qué hago? Y no sé, poner unos estantes. Que la uso de romper, ¿vale? Pasa. Pasa, pasa. Viste, entonces el técnico la quiere arreglar, pero la verdad... O lavarropa, por ejemplo, te compraron lavarropa que está todo muy lindo, muy lindo, y en un momento se le quema la placa, como decís vos. Claro, y no es que el técnico no lo quiera arreglar, pero donde lo... Incluso las empresas tendrían que tener, viste, la verdad que está bueno tocarlo a este tema. Sí. En nuestro bloque tecnológico lo queremos hablar porque nos pareció algo importante, ¿no? Sí, dice que se reglamentó esto, Dani. En Europa está reglamentado. Sacá a la venta un electrodoméstico, tenés que garantizar que haya por 10 años repuesto para ese tipo de cuestiones. Está muy bien. Además, ni qué hablar, ni qué hablar con los controles de calidad previos. Claro. Viste, que tiene que tener un nivel de bajo consumo, que tiene que tener los dispositivos que usan agua. Claro. Viste, a ver, nosotros hasta hace unos días nos estábamos quejando del uso del agua. Te podés imaginar que la eficiencia no solamente tiene que ser energética, sino el consumo del agua. Tal cual. Así que, bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver con la tecnología y con el vencimiento que tienen los productos. Bien. Estamos empezando de vuelta a aquí. ¿Te acuerdas que antes había grandes talleres que reparaban? Era normal, ¿viste? Sí, sí, sí. Está igual, está igual. Pasa en todo, casi. Ahora me parece tirar con uno nuevo, ¿viste? Y no se puede. Y no es así. Más en esta parte del mundo, ¿no? Y más con nuestras situaciones, que por ahí vos decís, bueno, tengo que cambiar un repuesto y es mucho más económico que cambiar todo el equipamiento, ¿no? Claro. Se genera fuentes de trabajo. Me parece que también es eso, ¿no? Cuidarnos. Claro, el técnico que llevamos el televisor. Exacto, la casa que vende el repuesto, ¿viste? Como que ahora no cambia de nuevo. Está bien. Así que, bueno, esa legislación la trajimos, obsolescencia programada. Ya está. Era lo que queríamos charlar. Qué bueno. El mayo también va a haber un lanzamiento muy importante en Estados Unidos de Google. Van a cambiar unas cosas, las vamos a charlar la semana que viene. Bien. Y tengo pendiente un desafío TikTok que me pasó una de nuestras televidentes, que es una persona que yo sigo en las redes sociales. ¿Qué es un desafío TikTok? Un desafío TikTok, ¿viste? Son esas cosas que decís, vamos a hacer tal cuestión. ¿Vos no sabés la cantidad de casos de gente desnucada por este desafío TikTok? No, no me digas. Te lo juro. La gente lo hace. La gente, los chicos, los jóvenes, los adolescentes lo hacen. Se lo vamos a mostrar. No quiero hacer apología. Claro. Se lo pedí a la persona, me pasó el video. Lo hacemos solamente para prevenir. La verdad que no se puede creer. Sí. No se puede creer en lo que habíamos llegado de que la gente dañe a otra persona con tal de reírse dos minutos. Y la verdad que le pueden dañar, le pueden hacer mal. Sí, sí, sí. No es nuestra intención. Claro. Es decir que tengan cuidado con esto. Exacto. ¿Vos cómo andás, Ale? Bien. Bien, bien, bien. Por ahora bien. ¿Sí? Con la obsolescencia programada también. ¿Usted ya tiene fecha de vencimiento o no? Tengo fecha de vencimiento. Caducidad. ¿Cada cuánto es su fecha? Y eso que soy de la Siam vieja, vio, que duraban muchos años. De la Siam de Itela, aquella que... De la Siam de Itela de esa época que sí. Todavía se ve alguno dando vueltas para eso. ¿Se acuerda de la heladera con manijita que trababa con la manijita? Sí, sí, sí. Qué barbaridad. Y ahora con los vintage, ¿cómo vuelve todo eso? Claro, son recadas ahora, ¿viste? La heladera vintage son carísimas. ¿Viste? Se te compraba una de dos puertas. ¿Dónde fue? Los otros días vieron en un lugar las heladeritas para llevar... También. ¿Viste? Así también retro. Sí, sí, sí. Las conservadoras. Las conservadoras retro. Vintage, le dicen. Todo viene ahora, sí. Todo vintage. Está muy bueno. ¿Te cobran más caro que decir retro-vintage? Sí. Te cobran más caro, dos veces más caro. Está bien. Entonces podemos decir que nosotros somos los locutores vintage. Sí. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Bueno, ¿cómo estamos para el preparativo, para el evento? Para el evento, bien. Hoy estuvimos hablando con Norma. Ahí en la radio nos convocó. Mire, qué lindo. En la FM Sola, si la dejo desde acá. Las chicas, que usted también estuvo en su momento reporteado por las chicas ahí. Nada, va todo viendo popa. Va todo viendo popa. Va lindo. Dani, así que bueno, como en el caso suyo en particular. Cambió un poquito el tiempo, ha llovido un poquito. Sí. Y el ánimo. El ánimo cambió también. El ánimo cambió también. El ánimo cambió la gente. La gente está mejor. Como su empresa justamente que apoya justamente también el evento. Entendés de alguna manera como viene la mano. Entendamos, no, Alejandro. Pero para la gente como nosotros, vintage, hay pocos lugares para salir. Tal cual. Si quiere salir, a tomar algo, a escuchar la música que escuchábamos antes. En esa época, sí. Viste, nos ponemos medio viejos y melancólicos hablando para no hablar como para que todos nos entiendan. Claro. Y la verdad que sí, tenemos que apoyar a que hace este tipo de cuestiones porque sinceramente se pone lindo en familia. Yo no he podido ir a los anteriores, pero tomé el compromiso que vamos a estar ahí. Ya está con una lista. Le voy a poner ahí. Llegó, 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 llegó. Si están así, nos vamos a ver. Dani. Obsolescencia programada. Si tenemos la obsolescencia programada, hay que empezar a disfrutar ya ahora. Bueno, ¿qué te parece? Tal cual. Día a día. Tal cual. Que pases muy bien. Muchísimas gracias. Que pases bien. Nos vemos la semana que viene. Siempre firme. Ojo. Tenés que dejar de decirme que soy invitado. Ya sos parte de acá del canal, ya es columnista. Ahí me gustó. ¿Te gustó? Bueno, dale. Ahí estábamos hablando con Daniel Giosa, justamente el tema tecnología. Dos temas importantes, así sencillo, conciso, como le gusta a Daniel dar las cosas. Por supuesto, todas chequeadas y que ya están en este momento en...